Es un placer como siempre saludarte. ¿Cómo recuperar a tu expareja luego de una ruptura a larga distancia es el tema de hoy? Hablaremos sobre cómo recuperar si este es tu caso. Las relaciones a larga distancia son desafiantes y cuando ocurre una ruptura, las dificultades pueden parecer insuperables. Pero con las estrategias adecuadas, tú puedes atravesar este periodo difícil y aumentar tus posibilidades de reconciliación si es lo que deseas. 1. La realidad de las relaciones a larga distancia. Muchos viven y enfrentan rupturas a larga distancia. Esto debería decirte mucho sobre la dificultad de mantener una relación a larga distancia. La ausencia de presencia física crea una tensión significativa en las relaciones a larga distancia que impide el nivel de intimidad que potencialmente podría lograrse si existiera una presencia física diaria o semanal. Por más maravillosa que sea la tecnología moderna que nos permite comunicarnos y mantenernos en contacto mediante videollamadas y mensajes, nada supera la interacción cara a cara, ojo a ojo y cuerpo a cuerpo. De hecho, ni siquiera se acerca. No me gusta decirlo, pero es la verdad. Estar cerca de un lugar donde la pareja pueda almorzar, tener una cita semanal o vivir juntos resulta en una intimidad muy superior tanto física como emocional que las relaciones de larga distancia no tienen. La mayoría de las personas tienen dificultades para mantener relaciones a larga distancia porque la conexión física y emocional no es la misma cuando están separados. Si actualmente estás en una relación a larga distancia y aún no has terminado, debes saber que es probable que estés viviendo un tiempo prestado a menos que tengas un plan concreto para terminar con esa distancia. Solo estoy siendo directo y honesto contigo. Estar juntos en la misma zona, ya sea a través del matrimonio o mudándose juntos, es esencial para el éxito a largo plazo de la mayoría de las relaciones. Todas las relaciones son difíciles, pero las de larga distancia son las más difíciles. 2. La regla de no contacto en las rupturas a larga distancia A ver, sabes que hablo mucho sobre la regla de no contacto. Si aún no lo pusiste en práctica, puedes encontrar una gran cantidad de información sobre esta estrategia. La regla de no contacto significa que no debes comunicarte con tu ex después de que haya roto contigo. Esto no aplica si fuiste tú quien inició la ruptura, a menos que hayas engañado a tu expareja. Si quieres recuperar a tu ex después de romper con él o ella, debes ser tú quien se acerque a él o ella. La regla de no contacto funciona bien porque crea una sensación de pérdida para la otra persona. Empieza a extrañar tu presencia y el papel que desempeñaste en su vida. Al principio, tu ex puede sentir alivio, lo que puede ser desalentador para ti, pero es una parte natural del proceso. 3. Y aquí entra lo importante. El desafío de no tener contacto a larga distancia. El primer problema con una ruptura a larga distancia y el uso de la regla de no contacto es que tu ex ya está acostumbrado o acostumbrada a una forma de no contacto. Está acostumbrado o acostumbrada a no tener contacto físico contigo, lo que significa que ya se enfrenta a la ausencia de tomarse de la mano, besos, abrazos y más. Esto puede hacer que el no contacto sea más impactante inicialmente. El segundo desafío es que las relaciones a larga distancia dependen en gran medida de la comunicación digital. Cuando dejas de comunicarte con tu ex, es posible que no sientas un cambio tan drástico como lo sentirías en una relación cercana. Sin embargo, con el tiempo, la ausencia de tus mensajes y llamadas puede comenzar a crear una sensación de pérdida. ¿Por qué no tener contacto puede funcionar en las rupturas a larga distancia? Hablemos un poco más de esto. Si quieres saber cómo recubrar a tu ex después de una ruptura a larga distancia, la regla de no contacto sigue siendo importante. Primero, porque crea una sensación de pérdida. La falta de contacto ayuda a tu expareja a sentir tu ausencia. Al principio, puede que sienta alivio, como ya te dije, pero luego comenzará a extrañar las interacciones rutinarias y el apoyo emocional que le brindabas. Esta sensación de pérdida es crucial para que se dé cuenta de lo que tenía contigo. Segundo, reflexionar sobre tu relación. Tu ex tiene tiempo para reflexionar sobre los buenos momentos y los aspectos positivos de la relación. Este periodo de reflexión puede hacer que reconsidere su decisión de romper. Tercero, evita interacciones negativas. Al no contactar a tu ex, evitas posibles interacciones negativas que podrían dañar aún más la percepción que tiene de ti. Rogar, suplicar o pedir repetidamente otra oportunidad solo refuerza su decisión de terminar la relación. Cuarto, demuestra fortaleza. No tener contacto demuestra que eres lo suficientemente fuerte como para respetar su decisión y darle espacio. Esta fortaleza puede ser atractiva y hacer que cuestione su decisión de terminar la relación. La influencia indirecta a través de amigos en común y las redes sociales puede ser poderosa durante un periodo sin contacto si quieres recuperar a tu ex pareja después de una ruptura a larga distancia. Es posible que tus amigos en común hablen de ti con tu ex. Si escuchan que estás bien y que no hablas constantemente de la ruptura, puedes crear curiosidad y hacer que tu ex se pregunte si cometió un error. Publicar sutilmente en las redes sociales sobre tus cambios y logros positivos también puede ser efectivo. Mostrar tu crecimiento y felicidad sin dirigirte directamente a tu ex puede hacerle reflexionar sobre lo que ha perdido. 6. Demuestra que has cambiado. Una de las preguntas más frecuentes que recibo es cómo demostrarle a mi expareja que he cambiado sin romper la regla de no contacto. Es un equilibrio delicado porque intentar demostrarlo con demasiada fuerza puede parecer desesperado o poco sincero. Puede parecer como si le estuvieras preguntando ¿Soy lo suficientemente bueno o buena para ti ahora? En lugar de eso, concéntrate en mejorar realmente tú mismo o tú misma. Los amigos en común y las redes sociales también pueden desempeñar un papel aquí a resaltar sutilmente tu crecimiento. 7. El no contacto permanente no es práctico. Después de un cierto periodo de tiempo, generalmente tres meses digamos, si no has tenido noticias de tu expareja, podría valer la pena comunicarte con él o ella. La clave es mantener la relación informal y no presionar para que vuelvan a estar juntos. Las interacciones cara a cara pueden reavivar la conexión que la comunicación digital no puede. Cuando tengas la oportunidad de encontrarte cara a cara, es fundamental proporcionar un plan claro para poner fin al aspecto de larga distancia de tu relación si tu ex está de acuerdo. Ya sea que tú te acerques o viceversa, mostrarle un plan tangible puede ayudar a que la relación funcione a largo plazo. Las vagas promesas de algún día no son suficientes a ti. Ya estamos en este momento para ayudarte a recuperar tu relación, a recuperar a tu expareja si es lo que deseas, de la mejor manera posible y sin cometer errores en el proceso. Por ello, creamos una guía de inicio totalmente gratuita para ayudarte. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato. Suscríbete al canal, comenta y comparte este video. Cuídate mucho y hasta muy pronto.